Después de años de desarrollo, Uncharted finalmente llegó a los cines y parece que es solo el comienzo para Nathan Drake. La nueva película está inspirada en la serie de videojuegos del mismo nombre, pero cuenta su propia historia de origen de cómo Nathan, protagonizado por Tom Holland, fue reclutado por primera vez por Victor Sully Sullivan para recuperar una fortuna perdida por Fernando de Magallanes siglos antes. Mientras la pareja es perseguida por todo el mundo por Moncada, quien no se detendrá ante nada para recuperar la fortuna de su familia, Nate y Sully intentan resolver las pistas de uno de los misterios más antiguos del mundo y hacerse con un tesoro de 5 mil millones de dólares. No será una sorpresa saber que además de concluir esta historia en particular, la escena final y poscréditos de Uncharted establece una posible secuela con un regreso sorpresa. Pero para profundizar en lo que significa todo esto, debemos analizar algunos spoilers importantes. Advertido estás. La clave para encontrar la fortuna de Magallanes son en realidad dos claves. Chloe Fraser ya tiene uno de ellos, por lo que Nate y Sully se unen a ella en Barcelona después de robar otro en una subasta. Al trabajar juntos en los túneles debajo de Barcelona, Nate y Chloe finalmente encuentran el almacén romano donde supuestamente se almacenó el tesoro. Sin embargo, todo lo que encuentran es un mapa que apunta a la ubicación real del tesoro, que Chloe claro le roba debidamente a Nate porque en realidad trabaja para Moncada. Sully le revela a Nate que la verdadera razón por la que lo buscó es porque estaba trabajando con el hermano de Nate Sam, a quien Nate no ha visto desde que Sam se escapó de un orfanato 15 años antes. Sam recibió un disparo de Brad Dog cuando buscaban una pista anterior y Sully lo dejó por muerto. Mientras trabajaban juntos, Sam le dijo a Sully que Nate tendría la última pista para descubrir la ubicación del tesoro. Así es como Nate y Sully se escabullen a bordo del avión de Moncada a Filipinas, pero Moncada no llega allí porque Brad Dog lo mata a bordo. Nate y Sully se separan cuando escapan del avión, pero Chloe ayuda a Nate a sobrevivir a su caída y deciden trabajar juntos para encontrar el tesoro antes que Brad Dog. Resulta que las postales que Sam le había enviado a Nate años antes de su muerte contenían un mensaje oculto en tinta invisible. Cuando las dos llaves se colocan junto al mapa, señalan donde se almacenó el tesoro. Sabiendo que Chloe lo traicionaría, Nate la engaña escribiendo la ubicación incorrecta que ella le roba mientras duerme. Nathan se dirige a la ubicación real y encuentra a dos barcos piratas cargados de tesoros, así como a Sully quien lo rastreó hasta allí. Desafortunadamente Brad Dog también vio a Nate en su camino hacia el tesoro y se produce una batalla después de que el equipo de Brad Dog saca los dos barcos en helicóptero, uno de los cuales se apodera a Sully. En pocas palabras, Sully entrega el tesoro que robó para salvar a Nate, mientras que Brad Dog muere cuando ella cae del barco que luego cae sobre ella en el océano. Chloe ve a Nate y a Sully en el helicóptero mientras se escapan y finalmente se da cuenta de que Nate la superó esta vez. Sin embargo, si una posible secuela se inspira en los juegos, ella volverá. Y la secuela también podría ver regresar otra cara del pasado de Nate. Al principio de la película vemos a Nate intentando un atraco con Sam cuando eran niños, pero la policía los atrapa y los lleva de regreso a su orfanato. Para evitar que vaya a la cárcel, Sam decide escapar y Nate nunca lo vuelve a ver. Sully le dice que Brad Dog disparó y presumiblemente mató a Sam mientras intentaban encontrar una pista sobre el tesoro de Magallan, poniendo fin a cualquier reunión de la familia, Drake o eso creíamos. La primera escena post-credito de Uncharted en realidad es una extensión del final ya que solo está el título antes. Pasa a una celda de la cárcel donde alguien le está escribiendo una postal a Nate. No es otro que Sam, que no está muerto en absoluto. Y tiene un mensaje para Nate. Si bien no está seguro de si Nate todavía recibe sus postales, espera que sí, ya que le advierte a Nate que cuide su espalda. Lo que no está claro es exactamente sobre qué está advirtiendo Sam a Nate. Dado que es probable que haya estado en la cárcel desde que Brad Dog le disparó, podría ser solo una advertencia un poco tardía para Nate sobre los caminos cruzados de Sully o la posibilidad de que Moncada y Brad Dog puedan rastrear a Nate. Pero tal vez Sam sepa algo más sobre un peligro futuro que se avecina para Nate. La película es principalmente una adaptación suelta de la serie Uncharted, pero esta revelación final se inspira en un giro similar en Uncharted 4 a TSM. En ese juego Nate también se reunió con Sam después de asumir que estaba muerto. Antes de que los hermanos Drake se unieran nuevamente para encontrar el tesoro de Everett, es poco probable que una secuela de la película siga directamente esta trama, ya que sería demasiado similar a la trama de la primera película que se inspiró en dicho juego. Bien podríamos ver absolutamente a Sam reuniéndose con Nate en un potencial Uncharted 2 para protegerlo del peligro del que le advirtió o para que los hermanos se dirijan a otra búsqueda del tesoro con Sully. La escena post créditos no tiene una gran revelación como que Sam está vivo o algo por el estilo, pero finalmente muestra a Sully con un contraparte de los videojuegos. Retomamos a Nate en un momento no especificado después de los eventos de la película mientras intenta negociar un trato con alguien llamado Gage. Gage trabaja para alguien que desea el anillo de Nate, originalmente propiedad de Sir Francis Drake, pero a cambio, Nate quiere un viejo mapa nazi que probablemente lleva un tesoro. Gage traiciona a Nate y toma el anillo de todos modos y se queda con el mapa, pero Sully llega justo a tiempo con su gato Mr. Whiskers para salvar a Nate. Lo que es interesante para los fanáticos de Uncharted es que el jefe de Gage se llama Roman, lo que bien podría ser un guiño a Gabriel Roman, uno de los villanos del primer juego en el que Nate y Sully encontraron el ataúd de Sir Francis Drake que contiene el mapa al dorado. Nate toma el mapa y también logra deslizar el anillo hacia atrás, sin embargo, después de que salen del bar, son detenidos por alguien que no vemos, pero no parecen muy felices de verlo. ¿Quién podría ser esta persona? ¿Será acaso Sam? Tendremos que esperar hasta una posible secuela para averiguarlo. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció esta adaptación de Uncharted. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Uncharted y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.